Para que guste mi gente, somos la única tropical La luna por el oriente, alumbra el amanecer Ábreme la puerta verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera, que me des un beso yo quisiera Y después morir, verbenita, y después morir Y como goza mi capitán, Mercedes Chunga Música La luna por el oriente, alumbra el amanecer Ábreme la puerta verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Verbenita, y después morir Música 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 Música